La Habana La Habana Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Ya los ingenieros lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Todos los de venta lo saben, lo saben Y los machucanos lo saben, lo saben Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Y los periodistas lo saben, lo saben Y los machucanos lo saben, lo saben Es el señorelo No saben, no saben Y los machucanos lo saben, lo saben Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz